Líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz de nuestros días, para que, llorados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de Jesucristo, nuestra esperanza, porque tuyo es el Rey, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Amén. Amén.